Desde Hotel y Centro de Eventos Grand Crew, CNC presenta Aromas y Sabores de Colchagua, junto al chef Diego Razzuriz. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos del Valle de Colchagua, al quinto capítulo de Aromas y Sabores de Colchagua. Nos encontramos en Dependencias del Hotel Grand Cruz y siempre en las pantallas de CNC y todas sus plataformas digitales. El día de hoy tenemos un gran invitado, viene de la comuna de Pumán, que es uno de nuestros auficiadores, el vino Ranquilhue. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Diego Nicolás. ¡Ya, chiquillos! Permiso. Muchas gracias. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Bien y tú, Tocayo. Bienvenido a casa. Muchas gracias. De nuestros auficiadores. El día de hoy te va a tocar cocinar un plato que tú pediste. Se hizo un sacrificio enorme porque no saben cuánto nos costó encontrar la materia prima, pero aquí estamos. Pero antes de comenzar a cocinar, quiero que a nuestros amigos les cuente un poquito más de ti y de lo que hace y lo que es tu viña. Perfecto. Bueno, esta viña es una viña familiar. La creamos con mis hermanos hace unos ocho años atrás. Yo vengo, toda mi familia venimos del sur de Villarrica. Y por intereses de nosotros, más que nada mío, soy el único agrónomo, siempre me interesó el tema al vino. Entonces la forma de aprender y de dedicarse a esto era venir hacia la zona central. Y de ahí empecé a hacer mi rumbo, de hacer vendimias, trabajar, aprender, estudiar. Y ahí estuve hartos años empleado para adquirir conocimiento y después nos unimos entre todos los hermanos y decidimos fundar esta pequeña viña, conservarla como algo familiar pequeño, producir vinos de buena calidad. Y hasta el momento nos ha ido bien. Y en eso estamos ahora, con este viñedo de Pumanque, cierto, de la zona de Colchagua Costa. Y tratando de sacar esto adelante, produciendo cositas buenas, embotellando y apoyando a los productores y también a la zona de Colchagua. O sea, yo te he visto ya en varias vendimias, en varias presentaciones de vino donde ustedes han tenido la presencia, están marcando, el nombre está sonando. Hoy en día son auspiciadores nuestros y eso estoy eternamente agradecido. Y los comentarios que hay del público y de quienes conocen de vino, están hablando de un vino muy bueno. Un vino rico, como se dice por ahí. Sí, muchas gracias. Y al final yo siempre digo que este valle, el de Colchagua, es un valle privilegiado. Tienes muy buen clima, tienes la temperatura óptima, tienes buena cantidad de agua. Y la uva se da muy bien, muy sana. Entonces, básicamente la materia prima es muy buena y uno tiene que hacer un par de cositas para que la cosa salga bien. Sí, tú de materia prima sabes, porque también trabajas en otro valle que por ahí, de ahí vamos a conversar. Vamos a dar inicio a este programa. Vamos, vamos. Con lo más importante, vamos a degustar uno de tus vinos. Mira, el dueño de los vinos va a probar el vino en el programa. Claro, siempre hay que ver cómo sale el vino de la botella, para ver cómo va, cómo evoluciona. ¿Esto es para ti? Muchas gracias. Y yo no estoy acostumbrado a beber, pero hoy día voy a ser la excepción. Pero el vinito siempre queda bien. Así que vamos a hacer un saludo para dar inicio al quinto programa de Aromas y Sabores de Colchagua. Muchas gracias por la invitación. Mmm, rico. Buenísimo. Ya llevo cinco programas tomando de... Ah, qué bueno. Así que lo vamos a dejar ahí. Mientras cocina. Nosotros, en la receta del día de hoy, para que se enteren la gente que está escuchando y nos está viendo a través de CNC, vamos a preparar un plato muy típico, conocido acá en todo el secano costero de nuestro largo y angosto país. Y es el famoso pescado frito que acá, petición de Diego, lo vamos a preparar. Y la gracia de este pescado frito es que es el batido. Siempre se ha dicho de que depende cómo uno adobe ese pescado, es el sabor que va a tener. Y el día de hoy lo vamos a preparar con cerveza. La cerveza que nos va a aportar sabor, crocancia y color a nuestro pescado. Y lo vamos a acompañar con lo más típico, lo más representativo de lo que es un pescado frito. Las típicas papas mayo con mayo casera, ya la tenemos por ahí preparada. Y una ensalada a la chilena. Y para ir ganando tiempo, vamos a partir de atrás adelante. Vamos a preparar primero las ensaladas, vamos a poner a cocer nuestras papas, vamos a preparar la chilena y de ahí nos vamos a enfocar en lo que es el pescado frito. Así que, permiso Diego, te voy a molestar por acá. Sí, tú dime en qué te ayudo. Ahora vamos a ponerle el agua a nuestras papas, que aquí ya las tenemos picadas, las tenemos con zanahorias. Perfecto. Como las abuelitas. Me pongo por acá. Y vamos a darle, y vamos a encontrar el fuego primero que nos acaban de arrebatar. Así que vamos a pedirle a uno de los chiquillos que está detrás de cámara que nos conviven y nos presten el fueguito. Ah, pero no queda aquí. No, los fofros ya están quemaditos. Están quemados. Esto pasa cuando se hace así. Todo en vivo. Prácticamente estamos en vivo para nuestra... Ahí, la llama es súper potente, así que no se van a demorar nada a nuestras papas en cocinar. Y también le echas un poquito de sal, ¿cierto? Y le vamos a poner un poco de sal. Hay mucha gente que le gusta hacer las papas con piel. A mí por un tema de gusto y de la rapidez de la cocción, la tengo sin piel y ya está picada. Está a llegar y preparar. Ahí le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a tapar y vamos a dejar que nuestras papas se cocinen. Aquí a Diego, te toca a ti ahora. Ya. Vamos a preparar lo que es la ensalada a la chilena. Acá hicimos la mise en place tempranito, antes de que tú llegaras. Tenemos el tomate. Ya. Que lo debes de picar en gajos. Ya. Y la cebolla se va a cortar en pluma. Pero yo no sé si te gusta mucho picar cebolla, prefieres picar el tomate. Sí, todo, todo, todo. Yo le ponemos empeño al tema. Entra un semana a la hora y ahí tiene el cuchillo para que pique el tomate. O lo pique en mano. Bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Démosle entonces. Ahí vamos a ver. Tú me dices en gajo, en gajo. En gajo. Lo vamos a dejar ahí mismo. Ya. Y mientras tú vas ahí picando el tomate, vamos a conversar un poco más y retomar con un respecto a lo que es tu, cómo ha ido creciendo tu viña en este último tiempo. Hace poco te comenté que te he visto en varias ferias, te he visto en varias viñas y tengo entendido que ya perteneces a uno de los grupos más importantes de viñateros de acá del Valle de Colchagua. Ahí cuentan un poquito de eso. Así es. ¿Pero está bien el tamaño? Perfecto. ¿Está bien? Ya. Sí. Sí. Bueno, nosotros la única forma para poder vender vino es promocionarse y aquí en el Valle de Colchagua está la Asociación de Viñas de Colchagua y es una asociación que nos ha permitido darnos una visibilidad a los pequeños y eso es muy bueno porque los grandes que están en esta asociación atraen visibilidad, o sea, o tienen visibilidad, atraen turistas y que uno esté acompañándolos en las reuniones o en las ferias también te da visibilidad a ti. Entonces, eso es súper bueno y grato para nosotros y también para poder entrar, aparte de tener un viñedo acá en Colchagua, tener cepas características de Colchagua, también hay un cierto estándar de calidad. Así que bien feliz y gratificante de haber podido entrar también por ese ítem de calidad y así que no, para nosotros es muy bueno pertenecer a este valle y como te digo, la única forma para darse a conocer en este hermoso valle, asistiendo a feria, dando a conocer su producto, en degustaciones y nosotros ya tenemos turismo también. Este 2024 fue tu segunda vendimia acá en Santa Cruz. Claro, como fiesta de la vendimia y porque también hacemos otra actividad que siempre se evalúa año a año, que es el famoso rock y vino o rock and wine, que celebramos música más rock latino, chilena. El año pasado fue Laura Harvey y anteriormente fue la Viña Santa Cruz. Claro. Este año, ¿sabes algo de eso cómo va? Sí, estamos evaluando la fecha, así que obviamente no puedo adelantar, pero sí sería con también música enfocada para un adulto joven, principalmente porque son los consumidores y los que gastan en vino. Nos gustaría obviamente tener música mucho más versátil, que abarque mucho más, pero también enfocada para un público que venga, que disfrute con una copita de vino mientras está pasándolo bien y disfrutando con un clima espectacular. Bueno, yo estoy dentro de esa categoría de público, estoy llegando a los 40 años. Pero si adulto joven podría ser de 25, 28, 30 años. No, yo todavía a esa edad yo me consideraba muy joven, todavía no me consideraba adulto joven. Y tengo un grupo de amigos que nos dedicamos a recorrer, no solamente acá en Colchagua, no solamente en la región, sino que también vamos a Viña y a Valparaíso, que en este último tiempo también ha estado teniendo mucha empuje, ha tenido mucho renombre con respecto a vinos. Son vinos blancos, ahí tú conoces un poco más porque tengo entendido que también trabajas allá. Pero también te hemos visto a ti participar ahí en el Paseo Yugoslado con el tema de los vinos. Sí, Valparaíso, el gran Valparaíso que abarca todas estas comunas de Viña del Mar, por supuesto Valparaíso y hacia el interior, es una cantidad de personas que le gusta el vino, pero también el puerto atrae mucho turista extranjero con los cruceros. Entonces, si bien el turista extranjero va a consumir el vino, busca siempre el Carmener. Es la cepa más representativa que tenemos nosotros. De Chile en general, entonces viene a buscar nuevas cosas, es un turista que sí se atreve, por algo viaja. Pero es súper importante porque somos un país que produce mucho vino, pero dentro de lo que produce somos muy pocos consumidores de vino, tenemos muy poca cultura etílica con respecto a lo que es el vino nosotros. Sí. Y por eso lo que decías tú con respecto a estos cruceros, estos extranjeros que vienen y llegan a esta ciudad puerto, llegan con esa visión de consumir el licor, digamos. Claro. Sí, porque la persona que viaja es porque ya tiene un plus de querer conocer. Y entonces, si van a un lugar, quieren conocer lo típico o lo más emblemático, que en este caso sería Carmener como vino, pero también está el blanco y otras cosas muy ricas. Pero el chileno se está atreviendo a consumir este vino, pero nos falta todavía porque hay un prejuicio de que el vino es para gente muy adulta y o nosotros, esto en base a estudio y conversaciones, focus, grupito, lo relacionamos con nuestros abuelos. En nuestro abuelo una persona ya mayor o abuela mayor sentada en un sofá tomando un único vino para tal momento. Pero lo que nosotros queremos hacer es desenmarcarnos de ese juicio y acercarlo a la gente, al adulto joven y abrir el abanico de vinos más maduros, frescos, más frutoso, menos frutoso, ácido, menos ácido y acercarlo más a esta persona que le gusta disfrutar y vivir como este adulto joven. Te entiendo, mira, voy a hacer una pausa contigo, vamos a destapar aquí un poquito la olla que está saliendo mucho vapor. Y me tienes que decir cómo vamos con la cebolla. La cebolla es pluma, ¿sabes cortar la pluma? Sí. La mitad, ya, perfecto. Pero retomando la conversación con respecto a este, a cómo se ha marcado el tema del beber el vino y tú efectivamente dices, ¿quién piensa? Piensa en un abuelito, piensa en alguien más mayor, digamos. Y efectivamente yo puedo corroborar eso que tú acabas de mencionar porque en mi casa yo fui criado por mi bisabuela, mi abuela, y el vino solamente se veía a la hora de almuerzo, la cena y una copa. Y si había alguna festividad especial, no sé, primera comunión, el bautizo, ya ahí se podía tomar un poquito más. Pero él estaba limitado a eso solamente. A unas celebraciones también. Yo ya después cuando empecé a estudiar lo que es gastronomía, ya empiezo a conocer un poco más del vino. Hay un ramo ahí que te empiezan a enseñar, a educar con respecto a lo que es el vino. Y posterior a eso yo me vengo a vivir acá a Santa Cruz. Y ahora ya el vino pasó a ser parte de mi bar, de lo que hay para recibir a los invitados que tengo en casa. Así que está muy bien pensado lo que tú acabas de decir y yo te puedo corroborar esa información. Claro, lo mismo también que el consumo de espumante. El consumo de espumante en el mundo entero ha aumentado, bien digo, el consumo. Acá en Chile no es la excepción, pero también el hombre se está atreviendo a tomar más espumante. Cosa que antes era como solamente para las mujeres o solamente para Año Nuevo. Para brindar. Para brindar a Año Nuevo, cuando uno era más chico, el espumante que era un tipo champán con una burbuja potente que dolía la cabeza y la única forma de pasarle era con un heladito de piña o con piña. El famoso poncha a la romana. Sí, pero también hay que entender que ahora también tenemos los espumantes que son más accesibles a cada persona. Antes tenía un valor bastante superado que era inalcanzable de repente para un grupo de familias o de personas. Claro, hubo también el rosé, por ejemplo. El rosé también se está abriendo a un público más masculino. Y aquí en Colchagua, en pleno verano, un rosé rico, fresco. El rosé tuyo es buenísimo. Así que aprovecho de hacerle bastante publicidad al rosé de los chiquillos porque es muy bueno. Cada vez que tengo la posibilidad de pedirle una copa o una botella, incluso te pido el rosé. Por ahí hay un par de fotos que tengo con tu producto, digamos, con tu botella. Sí. No, es buenísimo. Qué bueno que te gusta, sí. Bien fresco. Es fresco, es muy rico al paladar. Y se puede disfrutar, como bien dices tú. Nosotros tenemos una temporada de verano superpotente y tomar esto te refresca bastante. Oiga, Tocayo, ¿cómo está esto? Está buenísimo. Mientras tú terminas de picar ahí la cebolla, voy a invitar acá a los chiquillos. Nos vamos a ir a saludar a nuestros oficiadores porque este programa no podría ser gracias a ellos. Así que démosle pie. El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranjigüe. Y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a Colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino. La primera, Coronel de Maule. Es un viñedo que tiene barras de más de 130 años, de uva país. Sacamos nuestro rosé bastante fresco. Y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise. Y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranjigüe es la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Y nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas, que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vina. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean. Servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado, lavado, lustrado y abrillantado de pisos, desengrasado de bodegas, limpieza de infraestructuras, servicios de emergencia. Contacto, arroba colchaguaclean.cl. Instagram, colchagua-clean. Nuestro teléfono de contacto, más 569-9481-4907. Colchagua Clean, presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo de guaso. El más picante. La mejor atención siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipan, presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro, concejala de la Comuna de Santa Cruz. Y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y Sabores de Colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que el huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem. Te ofrece artículos para el hogar, línea blanca, muebles, menaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato a alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa, Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz, estamos ubicados en Horacio Muñoz 051. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas, en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas, te puedes comunicar al 722-82-2000 o a nuestro fono WhatsApp más 569-9720-2026 o visitarnos en nuestro local de Horacio Muñoz 051 Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114, a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro, además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landeros es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Ya estamos de regreso y como quedamos acá en la ensalada de la chilena ya tenemos todo listo para que nuestro amigo Diego nos arme la ensaladita. La vamos a preparar antes porque la idea es que macere un poco nuestra cebolla, que suelta un poquito de jugo y se empape también el sabor al cilantro. Así que Diego, ahí te dejo a ti que la armes. Y mientras tanto yo aprovecho de decirle acá a los chiquillos que nos están mirando de que sacamos ya las papas del fuego. Ya las tenemos ahí enfriando para luego incorporar esa mayo casera que tengo por ahí preparada. Y lo más importante que se me olvidó en el bloque anterior es la receta. Pero como partimos de atrás a adelante la vamos a dar ahora. Así que ahí va a salir la receta completa de lo que es el pescado frito con papa mayo y ensalada a la chilena. Quiero enviar un afectuoso saludo a quien todos conocemos como Juanito Pescador que el día de hoy abrió sus puertas para yo poder comprar este pescado tan rico y sabroso. Sabiendo que tenía cerrado, así que muchas gracias a la niña que me atendió y que le prometí que le iba a enviar un saludo. Acá desde Aromas y Sabores de Colchagua le hacemos llegar un abrazo y un saludo cariñoso. Se pasaron, muchas gracias. Diego, ¿cómo vamos a ir armando la chilena? Bien, le puse menos cebolla porque había menos tomate. ¿O te gusta? No, está bien. Estábamos súper bien. Ahí tienes el papel absorbente para que te puedas limpiar la mano. Y le puse salsita y el aceite, un poquito. Me fijé que te estabas alineando con la mano. ¿Por qué lo hiciste? Porque uno cuando, donde fueres, hace lo que vieras. Entonces uno se empapa de estos chefs, entonces ahí con la mano, ¿qué más sabroso? Claro, lo que pasa es, me río contigo porque lo estábamos hablando detrás de cámara. Y efectivamente, las ensaladas, y sobre todo cuando se hacen a gran escala, lo mejor son las manos del chef. Y eso ir mezclando porque no rompes el producto, en este caso no rompes el tomate. Cuando armemos las papas mayo, no la va a romper. Y le entrega, y queda también, digamos, más, como se dice, Injundioso. Julgadamente, bien revuelto, como dicen por ahí. Queda la ensalada bien preparada. Así que ahí ya Diego nos tiene la ensalada chilena lista. La vamos a dejar ahí, como se dice, macerar. Y nos vamos a ir de lleno ahora a armar el batido del pescado. Ya. Así que voy a retirar esto de acá, para que nos dediquemos a armar el batido. Ya entonces, acá te voy a dejar yo las cosas porque Diego nos salió muy aplicado y él ha cocinado bastante el día de hoy. Ahí vamos a tapar un poco, porque como dijimos que lo íbamos a hacer con cerveza y no sabemos en qué horario van a estar mirando el programa, vamos a tapar ahí la marca. Acá están los huevos, que ya está lavado. Ya. Así que yo te voy a ir entregando, yo voy a ser tu ayudante. Así que ahí coloca, vamos a colocar en primer lugar. Tú me dices nomás. Las cantidades están cuando se dio la receta, así que no hay problema. Aquí vamos a poner media lata de cerveza. La cerveza esta es de volumen, no lo sé. ¿De cuánto alcohol? No, CC. 250. 250 CC, para que tengan una idea. Entonces acá tenemos 125 CC. Le vamos a poner un huevo. Como dije, este huevo ya está lavado. Lo vamos ahí al basurero, permiso. Es solo un huevo para esa cantidad. Para esta cantidad es solamente un huevo. Ahí tú vas a ir batiendo. Yo le voy a empezar a colocar los aliños. Vamos a poner sal. Un poquito solamente porque nos va a tirar espuma. Y acá yo me voy a ir al pescado. Te voy a pasar por detrás tuyo, así que ten un poquito de cuidado. Porque acá yo, generalmente hay muchas personas que le ponen todos los aliños al batido. En mi caso me gusta al pescado ponerle la sal, el orégano, pimienta y el ajo. Creo que toman un mejor sabor. Se adhieren mucho mejor a la carne. Así que me voy para allá y como esto es como estar cocinando en casa, tengo hasta todo en papelito, en los mismos pocillos. Así que le vamos a poner la sal al pescado, que es la tradicional, la pescada. Ahí con sal le vamos a poner un poquito de ajo en polvo. ¿Y está bien así de batido o más? Sí, ahí déjalo para que no pierda burbuja en la cerveza. Le vamos a poner pimienta. Acá también le vamos a poner un poquito de pimienta. El orégano. Acá también le vamos a poner el orégano. Y esto que es muy típico nuestro chileno, que es un poquito de comino. Pero esto solamente se lo voy a poner al pescado. Y es eso, es un poquito. Y esto lo vamos a tener acá. Y mientras tú vamos a armar ese batido, esto va a quedar acá reposando y empapándose nuestro pescadito con los sabores tan característicos nuestros. Hay personas que, en vez de hacerlo con cerveza, lo hace con vino o solamente lo hacen con agua. Yo escucho agua mineral. El agua mineral le otorga la crocancia a la fritura, digamos. Ahora sigue ahí, Diego. Te voy a incorporar la... ¿Y qué hago acá? ¿Pongo el pescado? No, todavía no. Vamos a ponerle el resto de las cosas acá. Ahí tenemos ahí. Y le vamos a poner... Harina. Harina. Si quieres lo... Eso te lo hago yo para que tú puedas batir. Ah, ya. Entonces, ahí le vamos a ir colocando. Ahí esos grumos se tienen que ir resarmando. Y le vamos a ir dando la consistencia que nosotros queremos. Hay gente que le gusta un batido mucho más espeso, más grueso, que le gusta comer más masa. Hay otras personas que lo prefieren más ligero. Pero en este caso lo vamos a hacer término medio. Vamos a poner un poquito más. Nosotros vamos a tener que buscar un auspiciador de harina porque aquí estamos haciéndolo de manera gratuita a una empresa. Y en varias preparaciones hemos utilizado. Utilizamos en el capítulo anterior para hacer sopa y pillas. Y en el próximo capítulo también vamos a utilizar, pero no voy a decir lo que vamos a preparar porque es sorpresa. ¿Comemos mucha masa nosotros o no? Nosotros sí. Pero hoy en día piensa que podemos encontrar distintos tipos de harina que nos ayudan a cuidarnos un poquito. Yo estoy un pasadito de peso. Entonces ahí se nota que a mí me gustan más las masas. A ver, déjame tomarle la consistencia. Para mi gusto ya estamos súper bien. Ya. Hay personas que a esto también le ponen un poquito de paprika, que es para darle otro tono. Ese es como el ají de color. Como el ají de color. Ya. Le ponemos o no le ponemos. O te prefieren más al natural. Al natural. Ya. Lo vamos a dejar así. Entonces, mientras tanto, ahora vamos a poner a calentar el aceite. Vamos a poder empezar a freír nuestros pescados. Y nosotros ahora vamos a ir nuevamente a un corte comercial para saludar a quienes hacen posible este programa. El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranjilwe. Y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a Colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino. La primera, Coronel de Maule. Es un viñedo que tiene parras de más de 130 años, de uva país. Sacamos nuestro rosé bastante fresco. Y también hacemos nuestro espumante Metro Champenoise. Y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranjilwe en la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vino. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean. Servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado. Lavado, lustrado y abrillantado de pisos. Desengrasado de bodegas. Limpieza de infraestructuras. Servicios de emergencia. Contacto arroba colchaguaclean.cl. Instagram colchagua-clean. Nuestro teléfono de contacto. Más 569-9481-4907. Colchagua Clean. Presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo guaso. El más picante. La mejor atención siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipan. Presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Lupa Reyes Castro, concejala de la comuna de Santa Cruz. Y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y Sabores de Colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En el huerto serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que el huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346 B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301 E Pichilem. Te ofrece artículos para el hogar, línea blanca, muebles, menaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio, de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio, soy candidato a alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejarlos invitados a un tremendo programa, Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz, estamos ubicados en Horacio Muñoz 051. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas, en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas, te puedes comunicar al 722-82-2000 o a nuestro fono WhatsApp más 569-9720-2026 o visitarnos en nuestro local de Horacio Muñoz 051 Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros, Rafael Casanova 114, a pasos de Plaza de Armas. Te ofrecemos joyas en plata y oro, además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landeros es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Ya, chiquillos, estamos de vuelta. Acá yo ya tengo las papitas mayo armadas. Por ahí van a ver un par de imágenes, como las fuimos armando y explicando un poco el secreto de la papa mayo, como se le conoce. Para poder aliñarla, digamos, y no se nos rompa, lo más apropiado, y como lo mencioné antes, es la mano. Y cuando nosotros le incorporamos la mayonesa, mojémonos la mano y tirémosle unas gotitas de agua. Y eso va a evitar que la ensalada se convierta en un puré de papas con mayonesa. Así que vamos ahora, Diego, a retomar contigo. Ya estamos en la última parte. Vamos a pasar la pescadita ahí por el vatío y la vamos a llevar a freír. Así que eso te toca a ti. Y mientras estamos en esta parte, ya estamos prácticamente terminando el programa, quiero que nos hables y nos cuentes un poco de dónde está ubicado, si tienes visita a tu viña y un poco con respecto al turismo que aporta la viña. Perfecto. Bueno, nosotros estamos ubicados en Pumanki, que vendría siendo este colchago a costa. Ya. Yo te lo recibo. Ya. Y allá nosotros realizamos distintas actividades de degustación. Ya. Donde, bueno, mostramos nuestros vinos por copa y hacemos una pequeña tablita de mariaje, gracias, para acompañar estos vinos y hacemos un recorrido por la viña, porque nosotros estamos en varios proyectos bien agrícolas. Mi formación es muy agrícola. Ya. Antes de continuar, estas visitas a tu viña, ¿son programadas? ¿Hay que hacerlos previos? ¿Hay una página donde se puedan meter? ¿Un número donde llamar? Todo eso. Tenemos página web, que es Vina Ranquilwe, por la ñ, es Vina Ranquilwe. Y está la sección tour, donde tú puedes hacer y programar con ciertos tours y con un par de días de anticipación. Estos tours que son guiados por nosotros, a veces estoy yo, a veces hay otra persona que nos apoya en la parte de turismo, donde mostramos nuestros vinos con este mariaje y hacemos un recorrido por la viña y mostramos nuestras prácticas más sustentables que tenemos en la viña, como nuestra agricultura regenerativa, que estamos con todo un plan de regeneración de estos suelos para poder darle más alimento a las plantas. Tenemos paneles solares, todos funcionamos en manera sustentable. Y tenemos otra actividad que nos ha ido bastante bien, que se llama Crea tu ensamblaje, donde esta actividad nosotros guiamos a los turistas para que cada uno cree su propio vino con las distintas bases que se producen en la viña. El Carmener, el Cabernet Soñón, Petit Verdot. Luego de hacer esta mezcla, lo llevamos una botellita, lo corchamos, le ponemos una etiqueta bien bonita y para que la persona se lo lleve para su casa, como su propia creación. Consulta, ¿la etiqueta es de tu viña o de una etiqueta que ellos pueden diseñar en el momento? Es de nosotros, la etiqueta, pero hecha para la actividad. Ah, perfecto. Tiene ciertas cositas básicas, donde ponemos el nombre, le puedes poner el nombre a tu vino, la composición, el alcohólico y te lo llevas personalizado para cada persona. Y eso nos ha ido bastante bien. Y todo se puede programar en el tour, está mi número de teléfono, hay correos, hay de todo para llegar y pasarlo súper bien y conocer allá la parte más agrícola. Ahí le vamos a pedir a los chiquillos del canal que coloquen abajo, ¿cómo se llama? Yo todavía no soy tan técnico para saber. Coloquen los datos de los chiquillos para quien quiera ir a visitar la viña, conocer su vino y participar de esa actividad de preparar y armar tu propio vino, se puedan contactar acá con Diego y lo puedan realizar. Vamos a dar vuelta el pescadito. Ya, con esto, ¿cierto? La idea, te lo voy a hacer yo. Claro, estamos en el... Con lo que uno tiene, uno tiene que apoyarse, entonces nos va a más horario. Ah, perfecto. Seguió muy bien. Bueno, mientras se termina de freír el pescado, nosotros vamos a empezar ya a armar el plato, como bien dije, ya tenemos que ir terminando. Sácate la otra cucharita. No, la de al lado. Ah, ya. Tú eres más alto que yo, así que vamos acá a empezar. Vamos a disponer acá en nuestro plato nuestras ricas papas mayo. Mayo casera, que la hice antes de que comenzara el programa. ¿A ti te gusta la mayo casera, Diego, no? Me encanta. Tiene harto ajo, así que... Mejor todavía. Esta mayonesa está lista para salir a pololear. Está maravilloso. Vamos a colocar ahí nuestra ensaladita a la chilena. Le vamos a poner lo que siempre se dice, que no falte... Verde. El verde al plato. Y vamos a traer acá nuestro pescadito, que ya lo tenemos listo. Esto lo vamos a apoyar por acá. ¡Qué rico! Sí, y huele muy rico. Vamos a terminar de ver cómo está acá nuestro... A eso le falta un poquito, pero acá vamos nosotros a terminar nuestra preparación para poder ir despidiéndonos. Y yo no sé, pero a mí me encanta el pescado con limón. Ahí vamos a colocar, para que los chiquillos vean. Le vamos a colocar así como ya, ¿qué más chileno? Que ahí un pescado frito con ensalada a la chilena y las papitas mayo. Así que, Diego, te doy el honor de que pueda probar. Yo voy a terminar. Esperá, me voy a sacar acá lo que nos está quedando. Vale, vale. Oye, y sí, ¿sabes qué? Con esta preparación de pescado estuve pensando en con qué marearlo. Bueno, tú eres experto en eso. Sí, uno generalmente seguía por la parte de pescados marijos con los blancos, pero también, dependiendo del estilo de los tintos, yo creo que pueden acompañar súper bien. y eso es un estigma que estaba súper marcado que eran los blancos para carnes blancas y los tintos para carnes rojas, pero hoy en día podemos hacer, jugar con los... Podemos jugar porque también hay estilos que son más frescos, entonces, ese significa que ese tinto es un poquito más delgado y tiene más fruta en su fermentación que te puede acompañar perfecto para unos pescados como también las comidas picantes, los puede acompañar con unos rosados también y también algunos blancos con algunas carnes, preparaciones de carnes rojas. Yo creo que ahí vamos a hacer algo más entretenido y vamos a tener que hacer un programa solamente de maridaje y que podamos entender un poco para quienes estamos más alejados o quienes están más alejados puedan entender con qué acompañar cada uno de los platos y sacarnos ese estigma que dije antes de que los vinos blancos eran de carnes blancas y los tintos de roja. Así que, Diego, vamos a hacer el último salud antes de que jueves para despedirlo. Nosotros, a todos nuestros invitados les regalamos un vino que es de tu viña. Hoy día no va a haber regalo porque no te voy a regalar uno de tu vino. pero uno también viene preparado. Así que yo justamente traje un vinito para ti. Este es un Carmener. Uy, de los que me gustan. También del, por supuesto, del Valle de Colchagua muy característico y este tiene la particularidad de ser bastante fresco y por eso también pensado en el pescadito. Ya. Así que muchas gracias por la invitación. Ahí lo vamos a mostrar a la cámara. Sí. Es un Carmener también de la viña de Diego y tranquilo. Para que lo tengan presente y lo puedan ir a visitar. Y como dije adelante que ya hay bastan los datos para que se contacten con nosotros. Se contacten con usted. ¿Y esto es para ustedes, chiquillos, detrás de cámara? Ah, sí. Yo soy representación de ellos. Lo recibo, Diego. No te preocupes. Cuida ya. No, lo voy a dejar acá los chiquillos a cámara que después lo podamos degustar. Lo voy a poner por acá. Pero lo importante, pues, probar cómo quedó el pescado terminando ya con este programa del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Diego. Se pasó súper bien y bien interesante esto de cocinar frente a la cámara que no se quemara nada ni ebullera todo. Es simpático. Es una manera entretenida de poder conversar, compartir y conocer un poco más en este caso de tu viña y de ti también. Así que salud. Muchas gracias. Salud. Ya. ¿Probemos? ¿Se puede probar o no? Ahí tienes tú el tenedor y cuchillo. A ver, vamos a ver esta crocancia. Ahí se nota que está crocante. De hecho, mira, te voy a enseñar. Crocancia, se le pasa el cuchillo por encima y eso te tiene que sonar. Y suena. Y suena. A ver. Que no vaya con espina. A morir nomás. Bueno. Está súper, súper rico. Sabroso. Y mientras Diego está probando, yo aprovecho de despedirme de ustedes, agradecerles como siempre la sintonía, el cariño que nos tienen y nos vemos en un próximo capítulo con otra preparación de un plato típico chileno. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. El mejor vino del Valle de Colchagua lo encontramos acá en Viña Ranjihue y como lo dice nuestro programa, con aroma y sabor a Colchagua. Acá les vamos a presentar nuestras dos líneas de vino. La primera, Coronel de Maule. Es un viñedo que tiene parras de más de 130 años de uva país. Sacamos nuestro rosé bastante fresco y también hacemos nuestro espumante metro Champenoise. Y por otro lado, todos los vinos que se obtienen de este sector de Ranjihue en la línea Pumankino. Tenemos un Cabernet Sauvignon y este Petit Verdun. Así que vamos a degustar este Cabernet Sauvignon, yo creo, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre cuando degustamos nuestros vinos, maridamos con cosas preparadas en nuestra casa. Tenemos berenjenas encurtidas, morrones encurtidos con galletitas, aceitunas que hacen que se disfrute mejor cada copa de esta vida. Salud, Diego. Salud. Salud. Colchagua Clean, servicios integrales de aseo y limpieza industrial. Te ofrecemos limpieza y desinfección con vapor presurizado, lavado, lustrado y abrillantado de pisos, desengrasado de bodegas, limpieza de infraestructuras, servicios de emergencia. Contacto arroba colchaguaclean.cl Instagram colchagua guión bajo clean. Nuestro teléfono de contacto más 569-9481-4907. Colchagua Clean, presente en aromas y sabores de colchagua. Hola, buenas. Quiero un cuarto de arroyo guaso. El más picante. La mejor atención siempre acá en Multipan. Un desayuno de campeones acá en Multipan lo encontrarás. La mejor atención y el mejor pan siempre en Multipan. Presente en aromas y sabores de colchagua. Amigas y amigos, soy Luz Parrayes Castro, concejala de la comuna de Santa Cruz y quiero invitarte para que cada semana te unas a ver nuestro programa Aromas y sabores de colchagua. Un programa familiar, un programa entretenido, donde no solo estará presente la comida tradicional chilena, sino que todo tipo de exquisiteces para que puedas deleitarte, aprender y compartir un rato agradable con nosotros. Te esperamos. Amigas y amigos del Valle de Colchagua, nos encontramos en Distribuidora El Huerto, donde podrás encontrar productos de pastelería y de envases. Estamos ubicados en Rafael Casanova 571 en Santa Cruz. Para esa mujer emprendedora jefa de hogar, puedes encontrar todo lo que son productos de envases para entregar tus productos en las mejores condiciones y de primera calidad. En El Huerto, serás atendido por sus propios dueños y un excelente personal. Su horario de atención es de 9 a 19 horas de lunes a viernes en horario continuado y el día sábado es de 9.30 a 14.30 horas. Es por eso que El Huerto está presente en Aromas y Sabores de Colchagua. Casa Rubio, ubicada en Rafael Casanova 346B Santa Cruz y en Ángel Gaete 301E Pichilem te ofrece artículos para el hogar línea blanca muebles, homenaje, perfumería, electrodomésticos y cristalería. Casa Rubio de todo para el hogar. Hola, mi nombre es Claudio Cabrera Marambio soy candidato alcalde por la comuna de Palmilla y quiero dejar los invitados a un tremendo programa Aromas y Sabores de Colchagua. A mis amigos de Palmilla y a toda la gente de Colchagua a este tremendo trabajo, a este tremendo programa que vamos a ver. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Servigas Santa Cruz estamos ubicados en Horacio Muñoz 051 Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 9 a 22 horas en horario continuado. Para solicitar tu pedido de gas te puedes comunicar al 722-82-2000 o a nuestro fono WhatsApp más 569-9720-2026 o visitarnos en nuestro local de Horacio Muñoz 051 Santa Cruz. Y no se olviden que Servigas Santa Cruz es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. Tienda Landeros Rafael Casanova 114 a pasos de Plaza de Armas te ofrecemos joyas en plata y oro además de su sección de perfumería y relojería. Estamos presentes con ustedes en las importantes fechas y también celebraciones. Tienda Landero es parte de Aromas y Sabores de Colchagua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!